El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha este año por primera vez el programa de termalismo para personas con discapacidad que llegará a 250 beneficiarios, entre los que se incluyen también familiares y profesionales. La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha hecho este anuncio en declaraciones a los periodistas asegurando que el programa se va a poner en marcha por primera vez en esta comunidad autónoma y aunque estaba previsto inicialmente llegar a un centenar de personas, se ha conseguido aumentar la cifra. Este programa se suma al de termalismo social dirigido a las personas mayores que llegará este año a 5.000 beneficiarios y al de termalismo terapéutico dirigido a personas con parkinson y con alzheimer. En primer lugar el termalismo específico para personas con discapacidad, sus familias y profesionales que se va a poner por primera vez en esta comunidad autónoma y que estaba previsto que se pudieran beneficiar 100 personas pero hemos conseguido aumentarlo a 250. Por tanto por primera vez en Castilla-La Mancha como digo 250 personas con discapacidad familiares y profesionales podrán disfrutar de las aguas termales de los nueve balnearios de Castilla-La Mancha. Por otra parte la consejera ha adelantado que el próximo mes de junio se firmará un nuevo convenio de colaboración con plena inclusión para que personas con discapacidad intelectual puedan realizar prácticas prelaborales en los departamentos dependientes de la Consejería de Bienestar Social hasta llegar a las 150 personas desde el comienzo de esta iniciativa en esta legislatura. Que ahora en el mes de junio se va a firmar otra vez el convenio de colaboración entre plena inclusión y la Consejería de Bienestar Social para que las personas con discapacidad intelectual puedan hacer prácticas prelaborales en todos los departamentos que dependen de la Consejería de Bienestar Social. Queremos llegar a 150 personas.